...y NOL y MERS componen los cinco grandes, los cinco grandes del ciclismo mundial de toda la historia. ¡Qué gran lección, qué gran lección la que está dando Giocioli, que está demostrando, no digo que sea el mejor en el sentido de nombre, pero es el más fuerte de este Giro de Italia. Y lo digo una vez más, la carretera no conoce nombre, porque les hay más importantes que él hay, concretamente Buño, y concretamente Delgado, y concretamente Piñón. Pero no son los hombres que hacen falta para subir este duro por dos. Se ha hundido Marco Giovanetti, que se ha visto sobrepasado también por Chiappucci, Eric Boyer, el italiano y el francés, el corredor de la carrera y el de la feta, la desesperada en busca de Franco Chioccioli, que rueda con una seguridad pasmosa. Extraordinaria la forma de subir de Franco Chioccioli. A sus 32 años, atravesando por un momento de forma y de moral extraordinario, intentan irse hacia adelante Chiappucci y Boyer, pero Chioccioli ha visto ya la pancarta de tres kilómetros para línea de meta, ha explotado sobre la carretera el corredor italiano, y se va en busca de la victoria. Tres kilómetros para la conclusión, arriba de la bicicleta, pletórico de moral y de fuerza. Impresionante Franco Chioccioli está abriendo un hueco tremendo, y observen la diferencia ostensible que hay entre la forma de subir de Chioccioli y de un Chiapucci y un Boyer, sobre todo el italiano, que empiezan a arrojar la cuchara. Marino Lejarreta, en este instante nos comunican, transita a cinco minutos de la Magria Rosa. Marino Lejarreta, hundido Marino Lejarreta de forma y manera penosa en el Bordoi, después de que pasó un auténtico calvario en la marmolada, ha terminado de enterrarse Marino Lejarreta en las faldas del Bordoi, y Franco Chioccioli, el auténtico protagonista, haciendo vibrar a la afición italiana, y provocando la respuesta inmediata de Chiapucci y de Boyer, con el sufrimiento y el dolor marcado en la cara, pero lógicamente no van a poder. Ahí aparece Marco Giovanetti, Marco Giovanetti que se ha visto sorprendido y sobrepasado por su compatriota que no compañero de equipo, Franco Chioccioli, ha sufrido lo suyo y ha pagado cara la consecuencia y la factura. Marco Giovanetti por el esfuerzo titánico de todo el día, y al final no va a encontrar la recompensa y el premio de la victoria, que de no mediar una sorpresa descomunal va a ser para este hombre. Va como una moto, realmente está en un momento de forma realmente espléndido. Eso que dicen los corredores ciclistas, está sufriendo a gusto, parece una perro grullada, pero aquellos corredores y antiguos corredores y técnicos que me estén escuchando, estoy seguro que estarán de acuerdo conmigo. Está sufriendo a gusto porque se encuentra en una forma espléndida y está disfrutando en esta ascensión al Bordoi. Ahí está, que verdaderamente no hay ni curvas para él. Va como una auténtica exalación en busca de esa pancarta a 2.239 metros de altitud. La montaña cuando se sube como lo está haciendo Kiocholi, sigue siendo también decisiva como lo sigue siendo la contrarreloj individual. Por tanto, no vamos a decir que sea un gran escalador, pero sí que es un hombre que está en una superforma y que la montaña está ahí y que solo la pueden subir eso, los que están en forma y los que tienen fuerza. Los otros, sintiéndolo mucho, yo estoy sufriendo, lo digo de verdad por Marino, porque sé lo que es para un corredor. En estos momentos, encontrarse completamente exhausto de fuerza, querer y no poder, y ver que las piernas son auténticamente de trapo. Pienso que Marino está pasando uno de los peores momentos de su ya larga vida como tradicional y que se inició en 1979. Bueno, pues vamos a dejar que Marino Lejarreta pueda terminar como buenamente le sea posible esta etapa y Franco Kiocholi circulando entre un rosario de aficionados que le van a hacer con bastantes días de adelanto el paseillo de honor aquí en la cima del Pordoi, en la cima Copi, en lo más alto, casi casi tocando el cielo con la punta de los dedos, Franco Kiocholi que está de fuerza intratable, pero que la moral la tiene auténticamente por las nubes. Se va a comer el mundo Franco Kiocholi con esta victoria. Arriba, para él no hay desniveles, para él no existen las curvas, ni tan siquiera la nieve, 22 segundos en esa referencia, 2 kilómetros para la conclusión de la etapa. Con respecto a que Apuchi Boyer, prácticamente no hay hueco para pasar. Intentan un perúltimo grito de ánimo los seguidores para Apuchi Boyer. Franco Kiocholi se va a meter de un instante a otro en el último kilómetro. El aplauso de todos los seguidores italianos que están vibrando con este magnífico corredor. Boyer está empezando a tener problemas con Apuchi. Claudio Apuchi y Eric Boyer que tienen que aguantar como puede la rueda del jefe de pilas de la carrera. De nuevo la imagen de la cabeza de la carrera de Franco Kiocholi que está subiendo de una forma espectacular, impresionante. Las manchas de nieve. Nieve a punta de pala aquí arriba en Pordoy. Sigue Franco Kiocholi en esa espectacular subida. Una ascensión portentosa del corredor. Arriba de la bicicleta. Su fuerza no va a conocer límites. No tiene miedo. Solo tiene ganas de llegar y ganar a lo grande. De forma insultante. Parecen una motocicleta y dos triciclos. Y Apuchi por detrás y Boyer. Franco Kiocholi sería capaz de subirse al mismísimo cielo en el día de hoy con la fuerza que está exhibiendo. Extraordinario el corredor italiano. No le van a dejar pasar. El público volcado a ambas márgenes de la carretera para saludar al nuevo ídolo de la afición transalpina. El célebre Gianni Buño. Al final ha tenido que rendirse ante Kiocholi que va a entrar en el último kilómetro. Mil metros para llegar al cielo. Mil metros para que Kiocholi alcance la gloria. Sí, ciertamente ya estará a 950 metros que concluir esta decimoséptima jornada que será para él inolvidable. Inolvidable porque hoy ha rematado ya la gran faena que ha realizado a lo largo de esta 74 edición del Giro de Italia y que hoy le va a culminar a la primera posición reafirmando esa primera posición de forma ya definitiva. Nadie, absolutamente nadie, salvo a Tiriente que uno no desea porque ha luchado maravísimamente le puede arrebatar ya esta victoria absoluta en este gran Giro de Italia. Se ha luchado mucho, se ha corrido mucho y por eso el Fordoy está siendo un auténtico castigo para aquellos que no tienen fuerza. Vamos a vibrar con los últimos kilómetros de Kiocholi. Dios mío, cómo nos estamos acordando de Marino Lejarreta y lo que nos hubiera gustado ver en esa posición que ocupa hoy Kiocholi al Junco de Berriz. Todavía imágenes de Kiocholi y de Boller perdidos entre el inmenso gentío que ocupa la carretera para presenciar el final de esta etapa. Kiocholi tirando de Boller a la desesperada no van a cazar indudablemente a Kiocholi que se va a presentar de un instante a otro en los últimos 300 metros antes de cruzar a lo gran campeón la pancarta de meta. Va a reventar toda la cordillera alpina Franco Kiocholi. Impresionante el espectáculo de público de nieve y de espectáculo deportivo el que estamos presenciando aquí en la cima por hoy Franco Kiocholi apenas unos centímetros de carril para circular la montaña está prácticamente a la puerta de la esquina está también la pancarta de meta no va a haber quien le pare a punto de ganar la última recta Franco Kiocholi la afición italiana vibrando con el nuevo gran campeón entrando ya prácticamente en la recta de llegada se van a caer los Dolomitas con la explosión de Franco Kiocholi último esfuerzo para ganar los segundos que vayan a sentenciar este Giro 91 Franco Kiocholi a lo gran campeón va a conseguir la victoria en esta etapa 17 última curva etapa 17 y va a corroborar con su magnífica acción la victoria en el Giro de Italia hay como 50 fotógrafos esperándole en la pancarta de meta más de 5.000 y más de 10.000 aficionados aquí esperando la llegada del nuevo ídolo último esfuerzo para Franco Kiocholi el campeón mira hacia atrás brazos arriba se coloca el jersey Franco Kiocholi ganador de la etapa Franco Kiocholi y vamos a tomar enseguida la referencia con respeto a Chiapucci y Moyer que se tendrán que conformar con la segunda plaza ha reventado el Giro Franco Kiocholi ganador de la ronda italiana con 4 días de adelanto vamos a ver la segunda plaza se la van a disputar Chiapucci y Moyer cerca de un minuto con la bonificación 12 segundos efectivamente además de bonificación ataca mirando hacia atrás Claudio Chiapucci y Eric Moyer la segunda plaza va a ser presumiblemente para el italiano ahí viene Chiapucci consiguiendo el segundo puesto a 38 segundos a 41 viene Eric Moyer atención porque van a aparecer los dos hombres del Cerámica y Ostea Roberto Conti con la maglia blanca aparece también Massimiliano Lely le dice Conti a Lely que se marche a intentar timar algún segundo vamos a ver la cuarta plaza va a ser para el joven Massimiliano Lely y la quinta para Roberto Conti por encima del minuto el tiempo que le ha tomado Franco Piocholi a Massimiliano Lely ahí aparece la maglia Bianca Massimiliano Lely un minuto y 12 segundos 1-12 para Lely que ha sido cuarto y que pierde la segunda plaza la segunda plaza evidentemente va a ser a partir de ahora para Claudio Chiapucci ahí viene Roberto Conti a un minuto y 26 segundos aparece Marco Giovanetti tras él Leonardo Sierra madre mía ha reventado la carrera por completo Piocholi ahí aparece Marco Giovanetti intentando ganar de su rueda Leonardo Sierra al corredor venezolano mira hacia atrás el italiano ahí viene el pedalista del Ser Italia Eurocar Marco Giovanetti que va a ocupar la octava plaza Leonardo Sierra que va a ser noveno último esfuerzo para Marco Giovanetti Leonardo Sierra por encima de los dos minutos les ha tomado Franco Piocho y mira hacia atrás el corredor italiano alto, fuerte y espigado aunque encorvado ahora en los últimos metros sobre la bicicleta Marco Giovanetti va a entrar en octava posición a 2'14 y Leonardo Sierra a 2'18 2'14 para Giovanetti ahí está Gianni Buño vamos a ver el tiempo que le consigue tomar Franco Piocho y a Gianni Buño porque le va a poner le va a poner a más de seis minutos en la general le va a poner a más de seis minutos en la general Franco Piocho y a Gianni Buño ahí aparece el ganador de la edición anterior del Giro de Italia últimos metros también para Gianni Buño cuando atención porque aparece Jean-François Bernard el corredor francés del equipo Manesto por delante de Buño Bernard que va a ser décimo y Buño un décimo vamos a ver el tiempo con relación a Bernard y fundamentalmente a Gianni Buño por encima de los tres minutos viene hundido Gianni Buño viene muerto el corredor italiano del Gatorade Chattodac vamos a ver la última trazada para Jean-François Bernard ahí está de nuevo la imagen de Buño por encima de los siete minutos en la general el primer italiano 3.18 para Jean-François Bernard y Buño que no puede dar una sola pedalada más viene rendido viene ahogado apenas sin oxígeno el corredor italiano sin cuerdas para entrar en meta 3.33 3.33 ha perdido Buño con respecto a Chioccioli seguimos esperando la llegada del primer español que todavía no ha aparecido en estas cumbres alpinas del barco de Bordoi el primero de habla hispano llega ahora un colombiano Nelson Rodríguez ahí viene Nelson Rodríguez el corredor del Pony Malta 3.55 3.55 3.55 para Nelson Rodríguez primer español cuanto más Martínez 4.04 el volcán de Maracaldo cuanto más Martínez a 4.04 y Marino Lejarreta lamentablemente perdido en la montaña Perico Delgado tiene que venir muchísimo más atrás y mientras tanto en el recuadro observamos la imagen de Massimiliano Lely atendiendo a los compañeros de la televisión italiana con esa imagen impresionante de las siempre nevadas montañas alpinas aquí en la frontera de Italia con Austria donde la nieve no se derrite jamás Franco Chiocho le ha escrito una página de oro Chico Pérez para el ciclismo internacional realmente extraordinaria la explosión de este gran corredor que había estado siempre de Gregario ha tenido la oportunidad de su vida la ha aprovechado se ve que ha preparado perfectamente el Giro de Italia él no va a disputar el Tour de Francia su gran carrera era esta ha batido a hombres muy importantes y por tanto ha conseguido una gran victoria porque los éxitos el valor de los éxitos de uno lo dan los rivales y aquí el señor Chiocholi no ha ganado a cuatro debutantes no ha ganado al ganador Valgarredo abundancia del pasado de Italia 1 a dos ganadores del Tour de Francia uno por partida doble Piñón y Pedro Delgado y ha matado a casa porque se ha ido a casa por la dureza de la carrera Lemo por tanto la victoria de Chiocholi realmente extraordinaria y realmente sensacional debe ser Bona que viene completamente agotado porque ha estado prácticamente escapado toda la etapa y para él es la cima Coppi porque era el primer paso y para él creo que es Bona sí, en efecto Bona 5'49 Bona 5'49 vamos a ver cuando aparece si es que aparece Marino Lejarreta atención Pulnikov Pulnikov 5'58 atención a esa clasificación a esa clasificación general comandada por Chiocholi Capucci a 2'54 segundo Leni tercero a 3'38 y la cuarta plaza va a ser para Eric Boyer cuarto Eric Boyer y quinto Gianni Buño vamos a ver a dónde se nos marcha Marino Lejarreta Dios mío qué jornada tan negra para el ciclista ahí está Marino ahí aparece Marino Lejarreta por encima de los 6 minutos y medio y creo que a pesar de todo Marino Lejarreta que parece 6'33 parece que viene de la guerra Marino Lejarreta 6'33 la clasificación de la etapa a ver ahí llega otro corredor español Chota ahí viene Chozas a 7 minutos Chozas a 7 minutos y 45 segundos Chozas a 7 minutos y vamos a ver cuando llega Perico Delgado cuando aquí sobre la marcha hemos confeccionado esa clasificación general que ocho y segundo porque la vuelta a España no se ganó se fue segundo el Giro de Italia no se ha ganado y no se ha ganado todavía ninguna etapa tampoco se ganó en la vuelta y por tanto un equipo y no se ha ganado y no se ha ganado que la vuelta a España no se ha ganado y no se ha ganado